Vamos, vamos a comprar, ¿sabes, güey? Vamos, vamos a laborar. Y cuando yo llamo a esa conga, esa conga, vienen a laborar. Ay, mi conga que viene del río. Ay, mi conga que viene del mar. Ay, mi conga que viene del canto santo. Hoy ustedes vienen a laborar. En esta misa, en esta misa, en esta misa, en esta misa, en esta misa espiritual. En esta misa, en esta misa, en esta misa, en esta misa espiritual. Llegó una conga, la buena noche. Salamalecum, buen ser, malecum, sala. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo no Francisca, carajo. ¿Cómo se llama usted? Buenas noches. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Francisca. Hay tres congas que vienen de Yesa, Yesa. Hay tres congas que vienen de allá, de allá. Y cuando yo llamo... ... ...